Sin duda alguna, una de las noticias más impactantes de las últimas horas en nuestro país, una de las noticias más aterradoras y lamentables. Se trata de un incendio que ocurrió en una cohetería ubicada en un sector del municipio de San Raimundo. Esto provocó a su vez explosiones y las llamas se propagaron en cuestión de segundos. Alcanzaron, como le indicaba, al menos 14 viviendas, de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento. No se reportan víctimas mortales, gracias a Dios, pero sí se tiene información del traslado de varias personas que fueron llevadas a la emergencia del Hospital Roosevelt debido a las quemaduras que sufrieron. Los cuerpos de socorro siguen en el área para tratar de ubicar focos que pudieran convertir más tarde en fuego una vez más y que las llamas continuaran arrasando todo a su paso. Afortunadamente, repito, no se reportan víctimas mortales de momento. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y complicada en ese sector de ese municipio en mención. Vamos a presentarle en este momento más detalles sobre esta noticia. Para poder provocar las llamas, bomberos voluntarios de... En un inmueble donde se almacenaba pirotecnia se generó un pavoroso incendio. Las llamas produjeron fuertes explosiones, lo que propagó el fuego hacia otros inmuebles. El hecho se produjo en un sector entre los Cush San Juan Sagatepeques y los Llanos de la Virgen San Raimundo. Preliminarmente, socorristas daban cuenta que el fuego abarcó al menos cuatro viviendas. Apagafuegos de diversos cuerpos de bomberos asistieron al lugar del siniestro, donde la labor de controlar las llamas ya había iniciado por parte de vecinos, quienes con baldes con agua intentaban extinguir el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente, ya que en las viviendas aledañas también se fabrica pirotecnia. Según socorristas de bomberos municipales departamentales, no se reportaron víctimas mortales por este hecho, pero se tiene información que se hizo el traslado de por lo menos cinco personas, algunos con heridas graves hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Las entidades de socorro resguardaron el área para impedir que curiosos se acercaran y resultaran heridos en un radio de 150 metros. Bien, ahí está entonces la información de lo que ha ocurrido en ese sector y en este momento vamos a hablar del traslado de las personas que resultaron con quemaduras, fueron llevadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los bomberos voluntarios están dirigiendo a la emergencia del Hospital Roosevelt de una explosión de una cohetería en Cerro Alto, en San Juan Zacatepeque, en Chano de la Virgen, en San Raimundo. Son trasladadas estas dos personas con quemaduras de primero y segundo grado. De acuerdo a la información que se tiene, una explosión de esta cohetería, toda indica de que han manifestado de que se preparaba todo el material, toda la producción para fin de año cuando se prendió en llamas uno de parte de los Juegos Pirotécnicos. Acá usted lo lleva en sus imágenes, en este momento de Juan Carlos Calderón, donde una de las mujeres están descendiendo de la cohetería, que se prendió en llamas y que explotó y que aún continúan trabajando. Acá es la segunda persona, es un hombre que se está subiendo. Usted puede ver los brazos aún con pólvora. Y también otra de las que la acompañaban son parte de las escenas que usted lleva en su pantalla en este preciso momento, quienes tienen quemaduras ante esta explosión en una cohetería, como ya hemos manifestado en San Raimundo. Vamos a estar a la espera si han identificado a estas dos personas, un hombre y una mujer, quienes resultaron con quemaduras, como repetimos, de primero y segundo grado. De acuerdo a la información que se tiene por parte de familiares, quienes están dando información en este preciso momento a agentes de la Policía Nacional Civil acá en el ingreso de la emergencia del Hospital Roosevelt. Para médicos de la ambulancia, este 28 brindaron soporte. Están avanzadas dos personas, siendo ellos Jerónimo Pixtún, de 24 años, y Zayda Rubí, Chichich, de 18. Ambos fueron ingresados a la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado. Cabe resaltar que en el lugar aún continúan las labores de búsqueda y rescate, porque según los sobrevivientes hay personas que quedaron bajo los escombros del edificio. Continúan las explosiones, hay que recordar que son varios los juegos pirotécnicos que se mantienen en la bodega y parte de ese lugar, y es por ello que continúan trabajando. Acá aún sacan ya las camillas de estas dos personas que fueron trasladadas hasta este lugar, como he repetido, y en este momento continúa todavía la labor por parte de los bomberos voluntarios.